Beneficios del vinagre de sidra de manzana. Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuando subo un nuevo vídeo y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponme en los comentarios el país de donde te estás viendo para que te regale un corazón. El vinagre de sidra de manzana tiene un montón de propiedades que hacen de él un excelente remedio natural y su uso puede aportar increíbles y saludables beneficios a nuestra salud. El vinagre de sidra de manzana es un tipo de vinagre que contiene muchos minerales como el potasio, fósforo, calcio, magnesio y cobre. Así como vitaminas A, B1, B2, B6, vitamina C, vitamina E e incluso pectina. Y por si eso fuera poco, contiene ácido acético que es el encargado de ayudar al cuerpo a absorber los minerales esenciales que provienen de los alimentos que ingerimos. Número 1. Controla los niveles de azúcar en sangre. Nuestro cuerpo produce una hormona llamada insulina que es la encargada de controlar el nivel de azúcar en nuestra sangre y los efectos antiglicémicos del vinagre de sidra de manzana ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina. Si tú tienes diabetes o resistencia a la insulina te recomiendo consumir una dosis de vinagre de sidra de manzana con cada comida. Te aseguro que verás los resultados desde el primer día. Número 2. Blanquea los dientes. El vinagre de sidra de manzana nos ofrece una forma barata y sencilla de restaurar el blanco brillo natural de nuestros dientes. Además, ayuda a eliminar las manchas y matar las bacterias de la boca y encías protegiéndote contra las caries. Muy interesante. Número 3. Estreñimiento. Es increíble la cantidad de personas que padecen de esta afección y sin embargo, muy pocas personas conocen este secreto. El vinagre de sidra de manzana contiene pectina, una fibra soluble en agua que estimula los movimientos intestinales y esto la convierte en un gran tratamiento contra el estreñimiento. Muchas veces, la cura de nuestras enfermedades puede estar tan cerca y a un excelente costo. Número 4. Pérdida de peso. El consumo regular de vinagre de sidra de manzana cruda y sin filtrar puede promover la pérdida de peso gracias a su gran contenido de ácido acético. Estudios realizados con personas obesas encontraron que estos pacientes que consumían ácido acético diariamente durante 12 semanas presentaban una disminución significativa de su peso corporal, grasa abdominal, longitud de cintura, triglicéridos y colesterol. Y por si esto fuera poco, también se ha demostrado que el ácido acético disminuye los depósitos de grasa en el hígado. Muy interesante. Número 5. Nutre el cabello y elimina la caspa. Una solución muy rápida contra la caspa es mezclar vinagre de sidra de manzana y agua en partes iguales. Ayuda a nutrir tu cabello y le da ese brillo y textura suave que tanto nos gusta. Es un excelente remedio natural y es muy efectivo contra la caspa, ya que, además de todo, ayuda a equilibrar el pH de nuestro cuero cabelludo. Número 6. Brillo intenso a tu piel. El vinagre de sidra de manzana ayuda a tratar las manchas de la piel, reduce tus arrugas y tonifica tu piel. ¿Y quién no quiere lucir una piel suave y brillante? Ya lo sabe, vinagre de sidra de manzana. Número 7. Combate los calambres en las piernas. Muchas personas sufren de calambres en las piernas y muy pocas personas conocen este secreto natural. El vinagre de sidra de manzana es rico en contenido mineral y ayuda a reducir la frecuencia, intensidad y dolor de los calambres en las piernas. Número 8. Adiós a los resfríos. ¿Quién no ha tenido un resfriado? El vinagre de sidra de manzana es uno de los mejores remedios naturales para el resfriado común, la tos y el dolor de garganta. Excelente para tratar y aliviar esos horribles síntomas del resfrío. Número 9. Combate las infecciones. Las propiedades antisépticas del vinagre de sidra de manzana la hacen un remedio natural muy eficaz a la hora de combatir infecciones bacterianas y fúngicas. De hecho, es muy útil en el tratamiento de infecciones de oído, vejiga e incluso la candidiasis. Pongme en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre cómo tratar la cándida de manera natural. Número 10. Reduce el colesterol en la sangre. Muchos estudios han demostrado que el vinagre de sidra de manzana puede ayudarte a mejorar tu perfil lipídico en la sangre, ya que ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol malo. Y por si eso fuera poco, aumenta el colesterol bueno. Por lo tanto, juega un papel muy importante para prevenir las complicaciones resultantes de la diabetes. Y gracias por ver el video completo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que hable sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.